¡Suscríbete! A pedido de la familia, voy a decir unas palabras en nombre de los amigos de Eduardo Duarte. De los amigos que lo conocimos hace mucho tiempo. Allá por la segunda mitad de los años 50, cuando éramos unos jovencitos que entraban a la facultad de Derecho con muchas ilusiones, creyendo en el Derecho, creyendo en la Justicia. Esa era una universidad muy especial. Multitudinaria, ruidosa, participativa. Eso tenía que ver, por un lado, con las consecuencias de 10 años de política social del peronismo y de falta de ingresos en la universidad. Pero también tenía que ver con los nuevos tonos de esa época en la que había una importante participación estudiantil y un proceso de reforma en la universidad. Eran los tiempos de las luchas entre reformistas y humanistas. Lo que no existía en esa universidad, por lo menos oficialmente, era curiosamente lo que reinaba en el resto del país. Es decir, el peronismo, que era el sentimiento mayoritario de los argentinos, no estaba presente en la universidad. Y con Eduardo Dualde no tardamos mucho en darnos cuenta de la fragilidad, de la hipocresía, de la dificultad de seguir creyendo en tantas proclamas en torno al Derecho y a la Justicia, si la mayoría del pueblo argentino no solo estaba fuera de la universidad, sino que estaba privado de ejercer sus derechos. A partir de allí empezamos juntos, pero siguiendo cada uno sus propios pasos de algún modo, empezamos un camino que estuvo marcado por esta fuerte atracción del peronismo y del movimiento obrero y estuvo marcado como para toda nuestra generación por el surgimiento de la Revolución Cubana que nos mostró la posibilidad de una América Latina distinta. Eduardo fue de los primeros, otros tardamos más en hacer ese recorrido, fue de los primeros en abrazar la militancia peronista. Y junto con Rodolfo Ortega Peña en los años 60, desarrolló una tarea política e intelectual que dejó huellas muy profundas en toda nuestra generación. Esos son los años en que Rodolfo y Eduardo empiezan a trabajar sobre la historia argentina y escriben textos fundamentales como los que llevaron a la denuncia de lo que había significado el empréstito de la Baring Brothers en la historia argentina, como el texto sobre Felipe Varela, como la denuncia sobre la muerte del Chacho Peñalosa. Ese era un revisionismo histórico diferente que ya no se basaba simplemente en la reivindicación de la figura de Rosas, que se preocupaba por retomar una pluralidad de tradiciones populares argentinas que hacía de los caudillos federales los protagonistas principales de esta nueva concepción de la historia. Algunos dijeron que estos eran textos de combate, que eso no era historia. Y es cierto, se estaba construyendo una épica popular desde el estudio de la historia argentina. Pero quien lee esos libros, 30 años más tarde, descubre no sólo la obsesiva preocupación por los datos, que fue una de las características de Eduardo Dualde, investigador a lo largo de toda su vida, como escritor y como abogado, sino también descubre una mirada profunda, inteligente y moderna para concebir la historia del movimiento popular en la Argentina. En esos años, Dualde estuvo en muchas iniciativas importantes que sería muy largo reseñar hoy. Estuvo con Hernández Arregui Carpani en la fundación del Grupo Cóndor. Estuvo más de una vez junto a John William Cook. Participó en muchas de las publicaciones que impulsaban la resistencia peronista y que al mismo tiempo trabajaban junto con el movimiento sindical. Y así, cuando llega la dictadura de Honganía y se inicia un periodo de mayor represión, Rodolfo y Horacio van a iniciar una nueva etapa de sus vidas y van a ser conocidos prácticamente como el símbolo de los abogados de presos políticos. Había muchos abogados de presos políticos, muchos de ellos todavía nos acompañan y algunos están aquí, pero Ortega, Peña y Dualde. Dualde y Ortega, Peña, fueron, desde fines de los años 60, principios de la década del 70, fueron aquellos que permanentemente aparecían visitando presos, haciendo denuncias, enfrentando la dictadura. A mí me tocó ser uno de esos presos. Fue en ese momento no preso, secuestrado. Cuando me secuestraron en 1972, Eduardo y Rodolfo fueron mis abogados. Pero, si decía que aquí hay muchos de los que fueron abogados en esos años, también veo a muchos que estuvieron presos en esos años y que tienen también seguramente el mismo agradecimiento, el mismo reconocimiento que nosotros tenemos por la actuación de Eduardo y por la actuación de Rodolfo Ortega Peña. Con Rodolfo Ortega Peña es imposible hablar de Eduardo, recordar su historia, sus escritos, sus luchas, sin recordar a Rodolfo. Con Rodolfo Ortega Peña constituyeron una pareja de dos militantes e intelectuales lúcidos, donde por momentos la personalidad extraordinaria de Rodolfo, su utilización del sarcasmo, sus ironías, sus salidas insospechadas, podían llegar a opacar, a opacar, si se quiere de algún modo, la figura de Eduardo. Pero cuando uno los conoció trabajando, por ejemplo, en la revista Militancia, cuando los conoció en su trabajo en la gremial de abogados, ve que si esas eran las que mencionamos, eran las características de Rodolfo, de Eduardo Dualde, representaba no sólo esa tremenda capacidad de trabajo, sino también una reflexión crítica, una mirada inteligente y profunda. Después, cuando vinieron los años del gran triunfo popular a partir de mayo de 1973, Eduardo Dualde y Rodolfo marcaron una perspectiva, si se quiere, crítica, frente a algunos aspectos del nuevo periodo de gobierno peronista que se iniciaba. Fueron años de mucha discusión, fueron años de mucho conflicto, en muchos casos coincidimos, en otros blocos nos fuimos. Después vino la dictadura militar, quedó claro que aquellas diferencias que pudieran haberse dado en el seno de la izquierda peronista no podían de ninguna manera opacar el compromiso, la decisión con que nosotros nosotros todos volvíamos a unirnos en la denuncia de la dictadura militar y en el apoyo a todas las manifestaciones de resistencia popular en la Argentina. Dualde estuvo en España, conformó una organización importante de derechos humanos en el exilio, tuvo mucho que ver con las principales denuncias que se hicieron contra la dictadura en el exterior, tuvo una actitud permanente de solidaridad con los perseguidos también después de la dictadura y una característica fundamental que simplemente con mirar quiénes somos los que estamos aquí creo que resulta evidente es que él siempre tuvo una actitud absolutamente amplia para apoyar a todos los que luchaban, para ser solidario con todos los que eran perseguidos y puso su talento de intelectual y su oficio de abogado al servicio de todos los que lo necesitaban. Esa trayectoria que llevaría muchísimos tiempos reseñar, que yo simplemente quiero marcar algunos hitos y en particular aquellos en que tengo más posibilidades de hablar, esa trayectoria no casualmente culminó a partir del 2003 con su designación como Secretario de Derechos Humanos. Néstor Kirchner acertó doblemente. Por un lado porque designó entre la gente que tenía a su alrededor en ese momento a quienes lo habían acompañado en la lucha por el acceso al poder designó seguramente a la más competente de las personas para ejercer esta función. Recordemos sin ir más lejos que pocos años antes Eduardo había publicado su texto El Estado Terrorista Argentino que sigue siendo la mejor síntesis acerca de la doctrina y la práctica de la dictadura militar. Pero decía que acertó también porque estaba poniendo para conducir la política de derechos humanos en una gestión que se sabía transformadora, que se sabía que iba a ser histórica, estaba eligiendo a una de las figuras representativas del movimiento popular argentino que estaba eligiendo a un referente como Eduardo Duarte. Yo simplemente para terminar, recordando nuestra amistad de entonces, nuestra amistad con María Laura Bartolucci, su compañera de toda la vida, que era una de esos chicos que nos juntábamos a las cuatro y media todas las tardes durante años en el bar de la facultad de Derecho y que pensábamos que podíamos cambiar el mundo con nuestra ingenuidad. Yo quiero recordarlo al Eduardo Duarte de esa época y decir que las amistades adolescentes suelen estar llenas de fantasías, que en el futuro vamos a ser los mejores, todos pensamos que vamos a ser fieles a las grandes causas que enunciamos. Sin embargo, la vida después nos desengaña. Más tarde nos tocó ver que algún joven elocuente en las asambleas de la facultad con su discurso antiimperialista terminaba siendo años más tarde abogado de alguna gran empresa extranjera. Vimos también a algún otro que nos maravillaba con su claridad jurídica terminar siendo funcionario y asesor de la dictadura militar. Pero qué lindo que es cuando uno encuentra que sus amigos de entonces siguieron siempre siendo los mismos. Qué lindo es cuando uno puede decir me siento orgulloso de haber sido amigo de Eduardo Dualde y me siento orgulloso de haberlo acompañado durante toda su vida con sus más y sus menos, con sus momentos en que estuvimos juntos y con sus momentos en que seguimos simplemente amigos pero siempre siendo fieles, honrando los mismos compromisos y los mismos principios. aplausos 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 aplausos